Las heroínas no descansan en verano. Cuidan de los bañistas trabajando más horas que el sol. Arriesgan su salud por dejar perfectas decenas de habitaciones de hotel. Trabajan 10 meses para ir al paro 2. No son socorristas, limpiadoras ni camareras de piso. Soportan la explotación laboral por un salario de miseria. Limpian casas y atienden comedores. En verano cobran el paro y sirven cócteles. Duelan jornada en las rebajas siempre con una sonrisa. No son becarias, camareras ni dependientas. Se han unido para luchar y van a ganar esta guerra. Son la liga contra la precariedad. Si tú no descansas en verano, comisiones obreras tampoco. Únete a comisiones obreras en Summer War.